Mire, cuando él la estaba ajorcando, el día que ella llamó al 911, ella está viva, porque usted sabe que cuando usted lo está ajorcando, usted no puede retirar, ella movía los pies, y se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima, y así él se priva, y ella se puede quitar, porque él la tiró en la cama y la estaba ajorcando, y ella me llamó, mami, me va a matar, me va a matar, mami, me va a matar. Mire, yo le he internado dos veces en freno a ella, yo duré cinco años pagando un extracrédito, porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos, y yo tuve que hacer préstamo, porque a mí, los chinos que trajo Danilo me quebraron, el negocio mío, yo tenía una fábrica de camisetas, los chinos me quebraron, entonces, yo tuve que durar cinco años pagando un préstamo, de que ella ha estado dos veces interna en freno para desintoxicarla, dos veces. Bueno. Pero Emilio le da pastilla, y la vuelve, me dice la trabajadora de ella, de Tamara, los fines de semana, que Emilio, que ella duró quince días sin beber, y Emilio le trajo seis cervecitas en lata, y ella se volvió loca cuando se bebió esta cerveza, yo no sé qué es lo que tenían estas cervezas.